un cordial saludo amigos de robo jam bueno les cuento resulta y sucede que estamos aquí en la premiación del robo jam del reto robo sketch reto robo sketch tuvo una particularidad que vamos a explicar y se declaró desierto porque se consideró con los jueces que ninguno de los retos cumplió las normas pero también vamos a explicar eso porque hay unas albedades i'm just gonna explain in english for the teams that participated that want to know what happened this was a considered deserted challenge we unfortunately there is nobody was able to finish according to the conditions uh so that's what we decided to do that we're gonna explain that i'm gonna show a little bit and try to explain in english and spanish bueno vamos a empezar para ser bilingüe la cosa entonces primero lo primero vamos a mirar uno de los retos primero vamos a mirar el reto como tal listo les parece vamos a mirar ese reto que era el que debíamos hacer y ya ustedes serán juzgarán hombre si están de acuerdo no están de acuerdo con la decisión que se tomó con la organización y los jueces pero este este es el reto vamos a mirarlo acá ahí está en este momento apareció ya listo perfecto entonces voy a les muestro el reto raw sketch tienen que hacer esta figura y decía lo siguiente listo la figura decía el símbolo de venos vamos a ponerlo aquí grande para que lo puedan ver mejor listo decía el símbolo de venos ahí está en english and spanish it's explain what you have to do the venos symbol consiste en un círculo con una pequeña cruz de abajo consists of a circle with a small cross below it se considera una representación del espejo de la diosa it has been interpreted as a depiction of the hand mirror of the goddess simboliza la mujer la feminidad became a symbol of women and femininity and and here's where we have the issue with the teams teams will draw the symbol in the center of the moment shown to be considered valid they must complete the given shapes in pink with the fill position and size as shown in the image y aquí está la piedra dice los equipos dibujarán el símbolo bueno en el centro de la imagen para ser considerado válido para ser considerado válido deberán completar las formas propuestas en rosa con el relleno posición y tamaño tal como está en la imagen tiene que ser lo más parecido posible a la imagen ahí es donde fallamos and this is where we have an issue i'm gonna show voy a mostrar i'm gonna show the different only five teams submitted solo cinco equipos enviaron los voy a mostrar en el orden en que del último al primero ¿no? ah el primero al último en el orden en que enviaron el primero que envió fue tecno lions de guanajuato hay los tres equipos de tecno lions el cuarto envió starbots que es de aquí de media y el quinto el cuarto equipo de tecno lions entonces tenemos tres equipos de los cuatro equipos de tecno lions y starbots vamos a mostrar tecno lions we're gonna show the teams for mexico first i'm not gonna show the whole thing i'm just gonna show through the end okay a little bit como lo pide y de ahí dar vuelta y de ahí dar vuelta dar vuelta volver a pintar los otros cinco ahí hizo esa parte perfecta lleno los cuadros pintar los dos de al lado retroceder dar vuelta pintar los demás retroceder y de ahí empecé a hacer el círculo obviamente ahí no me queda muy grueso como lo pide pero bueno es que eso es todo muy grueso que me deja entonces ahí está diciendo que no es tan grueso y para hacer el círculo usé 11.25 grados por 50 milímetros y lo repito 里anz aquí y y Y esto es lo que tienen que hacer. Entonces, más pequeño. ¿Listo? No cumplió porque ahí se decía tal como lo muestra la imagen. Segundo equipo de Technolens. Vamos a mostrar. Second equipo de Technolens. Just going to show them what's going on. Se demora un poquito en cargar. It's loading. Here we go. I'm just going to go this way. Ok. Y pinta los demás cuadritos. This part is good. So far so good. But then we have an issue. And it's this one. It's way too tall. Después comienzo a hacer el círculo. Tenía que empezar acá el círculo. The círculo was supposed to start here. Not at the end of the sixth squared. So, again. Después de haber terminado el círculo, avanzo y termino. El problema con el círculo. Les vamos a mostrar de nuevo. Después de haber terminado el círculo, avanzo. Y este es como debe terminar. Lógicamente ahí se ve la diferencia. El tamaño. Ok. Thing number three. Another Technolens. Lo que es vuelta a la derecha. It's going to go here really quick. Ahí vamos rapidito. Va muy bien. Hasta ahí va bien. It's doing a great job there. But then. Y aquí empieza súper bien. This is really good. But. Too small. Too small. That's the big problem. Too small. Guys. Too small. That's the big problem. So. That's what happened. That's what happened. Ok. Entonces. Ahí vamos a mirar. This is going to show. Vean la diferencia. Y vean la diferencia. Sorry. Aquí. Sí. Muy chiquito. Listo. And. It says. Position and size. Dice. Relleno, posición y tamaño. Cómo están en la imagen. Bueno. Vamos con el. El equipo de. 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 Starbots. Este equipo hace algo muy interesante. Hola. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Es un doble relleno. Empezaba en el cuadrito número seis. Aquí. Tiene ese problema. Si empieza en el número seis. Pero. Vean la diferencia. Empieza desde. De la base. No desde ahí. Entonces. Empezamos a hacerla. Lo hicimos con. Pluma. Porque. Es. Fue la única opción. Que encontramos. Nos dimos cuenta. Que no era lo suficientemente. Ancho. Entonces. Lo repasamos. Aquí es la segunda repasada. Y. Ya después. Quitamos el aplomo. Momento. Y ya ahora sí. Nos devolvemos a rellenar. Ya terminando lo que serían. Los dos cuadros. Los dos cuadros. No hay medida. No tiene la width de la carretera. No hay medida. Es ultra grande. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sabamos mucho. Muy bien. NoVal. for Technolions and then we're going to tell you what happened después les vamos a decir qué pasó, listo hola, buenos días lo voy a poner acá very good este equipo lo hizo donde era aquí tenía que empezar el círculo, pero no lo hizo suficientemente grande, pero lo hizo bien le faltó tamaño al círculo tamaño, ok si hubiera hecho un círculo más grande alrededor lo hubiera pasado pero ahí estaba haciendo muy bien muy bien, pero le faltó tamaño ahí estamos mirando look at this, very close yes, they started here in the circle but close, very close very close, not close enough ok eso es lo que tenemos that's what we got eso es lo que tenemos entonces se ha declarado de cierto pero con una salvedad al declararse de cierto no hay premio en efectivo no hay acreditaciones pero con los jueces se ha determinado una cosa y esto fue una conversación con las dos jueces con Jenny Lu y Paula se ha dado conversación con Jenny Lu y Paula and we came out to one agreement we decided that it was close enough even though we're not gonna give first, second and third place no vamos a dar segundo y tercer lugar lo hicieron muy bien relativamente sabemos de la dificultad que era el reto we are aware of the difficulty of the challenge so there were only five teams that submitted ok only five teams out of many teams ok we're talking that we had sorry we're talking that we had ten teams ok one, two sorry one, two, three, four, five, six, seven ten, eleven, twelve, thirteen thirteen teams ok out of those thirteen teams we're aware of the difficulty so estamos conscientes de la dificultad de esos tres equipos solo cinco enviaron en el tiempo decisión ¿cuál fue la decisión? the decision we're gonna give a voucher for RoboJaml Stars to each of those teams so they can have a rematch another opportunity in the RoboJaml Stars van a tener la oportunidad de probarse de nuevo en RoboJaml Stars van a tener la oportunidad porque la verdad fue un reto duro difícil se les va a dar la acreditación listo so we're gonna give a credential for that no first, second, third place no prize but credential for RoboJaml Stars ok eso esa fue la decisión con los jueces se les va a dar la acreditación a RoboJaml Stars fue algo que nos pareció que se podía hacer y que es una forma de motivar a que siguen adelante en un reto difícil y entendemos que los que nos llegaron casi lo hacen entonces vamos a hacer eso ya siendo dicho felicitaciones a los equipos bueno desafortunadamente como dijimos no es lo que queríamos pero lo que querían los equipos pero bueno tampoco fue tan malo digamos que hay un punto medio un equilibrio hay que encontrarnos para una decisión ya eso es todo espero que hayan quedado claros porque se tomó esa decisión I hope it was clear why we made came out to that decision and that's it bye bye thank you for participating to all the girls queremos motivar a las niñas felicitarlas por haber participado muchísimas gracias esto fue RoboJaml Stars en RoboJaml Glam sorry RoboJaml Glam aquí en RoboJam chao chao RoboJaml Glam 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 Gracias.